Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Radio Nicolística. En esta oportunidad te voy a compartir un santo nombre magnífico que se llama compartir la llama. Es el número veintitrés y la idea es compartir la luz, es entregar luz, es diseminar luz, es ser como un faro en la oscuridad. La oscuridad solo puede existir en presencia de la luz. Cuando la luz llega lo invade todo. Por pequeña que sea una velita encendida, así está en un gran salón de oscuridad, la velita está ahí haciendo presencia y logrando como esparcir las sombras. La idea de este santo nombre justamente es esa, es compartir la llama, compartir la luz, compartir la buena energía, compartir la entrega de luz en todas sus manifestaciones. Normalmente cuando ya tenemos conocimiento de estos santos nombres, nosotros hacemos como una especie de, debemos compartir el conocimiento con las personas. O sea, hacer este, este compartir de luz y energía es fundamental para que la demás, las demás personas crezcan. Donde colocamos este santo nombre, sencillamente nada puede llegar negativo, oscuro, a invadir el espacio o a invadir las personas sobre las cuales estamos poniendo este santo nombre. Es una absoluta maravilla. Ya saben que las letras siempre las llaman de derecha a izquierda. Llamarlas, yo pues no, no, no las sé pronunciar, pero las visualizas, como ya les he dicho, visualizan una estrella de David dorada al frente, se ven metidos en otra estrella de David atrás de ustedes, y estando metidos en esa estrella de David, van a visualizar en la estrella del frente aparecer las letras en su orden de derecha a izquierda. Ven que de cada una brota una llamita de luz, las llamas, las tres se unifican en una sola, salen por la punta superior de la estrella de David, ingresan a tu estrella, por la punta superior de tu estrella de David, ingresan cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, hígado, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, y luego se proyectan por la punta de arriba de la estrella y salen y bañan tu aura. Esa es la manera como trabajamos con este santo nombre y esa es la idea de, o sea, de compartir con las demás personas esa luz, esa llama que queremos, que queremos compartir con los demás. También puedes trabajar a distancia sobre una persona colocándole las tres letras con el pensamiento a esa persona para llenarla de luz. Puedes usarla con el péndulo hebreo sobre los pacientes. Puedes puedes trabajarla con péndulo hebreo en mesas radiónicas, portarla en tu billetera, o sea, como quieras utilizarla. Encuentran esta esta imagen que es muy linda, como compartir la llama letras hebreas en internet, y van a encontrarla, que es muy hermosa. Bueno, espero que compartan mucho a la luz con las personas que impartan luz, que la coloquen sobre el mundo, la pueden colocar con el péndulo hebreo sobre los mapas de los países, porque estamos necesitando muchísima luz, están pasando muchas desgracias, muchos desastres naturales, como el terremoto de Marruecos, bueno, tantísimas cosas, el mundo necesita ser ayudado. Así es que espero que todo eso que les estoy compartiendo hagamos uso maravilloso de todas estas letras hebreas, de todos estos nombres de Dios en hebreo, para que, para hacer de nuestra vida algo un poco más amable, para que podamos hacer un cambio interior nosotros también, claro está, podemos ayudarnos nosotros y ayudar a los demás. Bueno, hasta aquí este compartir de, de compartir, valga la redundancia, compartir la llama, nombre de número 23, si te ha gustado el video, por favor regálame manito arriba, suscríbete y comparte. Gracias, gracias, estamos siempre conectados.